Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a preparar una pasta que les va a encantar Porque aquí en esta temporada lo que nos saca de hartos afuera Díganme si no son las pastas Así es que vamos a los ingredientes para la cocción Y después para la preparación Para la cocción de la pasta vamos a necesitar Medio kilo de fettuccini Dos cucharadas de aceite vegetal Y un cuarto de cebolla y agua caliente Vamos a agregar el cuarto de cebolla a agua caliente Las dos cucharadas de aceite vegetal Para que no se nos pegue la pasta Agregamos nuestra pasta Y no se preocupen que solita va a bajar Una vez que empiece a hervir el agua Contamos 15 minutos, apagamos y enjuagamos Vamos a ocupar para la preparación de la pasta Tres chiles, chipotles y el adobo Un poquito de adobo Vamos a ocupar media taza de queso parmesano Un cuarto de taza de nuez picada Dos dientes de ajo picados Un tercio de taza de aceite de olivo Un tercio de taza de crema 50 gramos de mantequilla Sal y pimienta al gusto Y media taza de leche Eso es todo Vamos a comenzar con la preparación Nada más esperamos la pasta Vamos a ir agregando a la licuadora Nuestra leche Vamos a agregar nuestra crema Sale, no es toda la cremita chiquillas Esta es una pasta muy económica De las económicas que les estoy sacando Pero muy muy rica Vamos a agregar los chiles chipotles Con el adobito que traían No todo el adobo Porque si no es vacar muy picosa Sale Y esto lo vamos a licuar Aquí vamos a agregar un poquito de sal Y un poquito de pimienta Ya nada más vamos a rectificar el sabor Ahorita que estemos elaborando nuestra pasta Esto lo vamos a licuar y lo vamos a reservar Una vez licuado lo reservamos Miren chiquillas y chiquillos Esto ya está Lo enjuago y regreso con ustedes Para terminar nuestra pasta Vamos a poner una sartén a calentar Y vamos a agregar el aceite Pero lo vamos a agregar junto con nuestra mantequilla Y vamos a dejar que empiece a derretir Vamos a agregar el ajito Y vamos a dejar que todo este aceite con la mantequilla Se aromatice pero Vamos a poner la nuez para que se dore un poquito Y también la nuez tiene su propia grasa Así es que vamos a hacer que la comience a soltar Esto va a ser como por un minutito nada más Una vez que ya comenzó a espumar así Vamos a agregar lo que licuamos Y vamos a agregar un poquito de agua Muy poquito para limpiar nuestra licuadora Nada más movemos bien aquí Miren vamos a agregar un poquito de agua Nomás limpiamos y movemos Esta pasta es muy sencilla Es muy económica Lo más caro que venimos manejando aquí es la nuez Pero si no la tienes puedes agregar almendra O piñones sin ningún problema El piñón es más caro obviamente Pero te queda muy muy rico ¿Vale? En este mismo instante vamos a agregar la pasta Porque no queremos que reduzca nuestro líquido Puesto que es poquito nada más No es una pasta que quede muy muy así Y cremosa y jugosa No Si tú quieres que te quede más jugosita Puedes agregar un poco del caldito Donde cosiste la pasta ¿Sale? Vamos a mover Y vamos a hacer que toda nuestra pasta Agarre este saborcito La vamos a dejar aquí en cocción O en sazonarse Como por unos dos minutitos Y agregamos nada más Sale un poquitito más de pimienta La prueban de sal Y ya ustedes deciden si le hiciera falta Sale aquí Volvemos a incorporar Y eso es todo lo que vamos a hacer En este momento vamos a agregar El queso parmesano De nada más Vamos a incorporar Para que todos estos sabores Se penetren Y sobre todo el queso parmesano Que es un saborcito fuerte Y más este que yo utilizo Que es el rallado Y vamos a dejarlo aquí Un minutito más Y esto estará listísimo Miren chiquillas Esto ya está Vamos a emplatarlo Miren vamos a vaciarlo En un refractario En donde ustedes lo vayan Ve nomás que delicia No hombre chiquillas Cállense la boca Las pastas siempre nos sacan De un apuro ¿Sale? Así es que ahora sí Aprobar Miren chiquillas Que deliciosa Yo nomás la decoré Con tantito parmesan Y listo Vamos a agarrar un poco Para probarla Ve nomás esto Cállate la boca Ahora sí Aprobar Miren nomás esto chiquillas O sea Vean esto Vean esto Vean esto Se los prometo Que está súper sencilla Si se me quedaron Muy poquitos ingredientes Y tiene un sabor Delicioso No bueno No sé por qué me pica Yo creo por la pimienta Pero está buenísima Run 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 Ay chiquillas Happy Thanksgiving Happy Holidays En lo que les toca Ver las pastas Pero Esto está De rechupete Pues tienes que preparar Esta pasta Ya sabes Dale like Comparte la receta Y que es eso Mis amores Como dijo Doña Lety Que espero ya Está bien De salir Le mando un beso Muy grande Por favor Recuerden Que comparten En el video Comenten Y dejen Su like O su like Lo que a usted Les dé Su regalada Gana Que me importa Estamos en Thanksgiving Y Happy Holidays Como se diga En español No sé Va a resultar Bueno Yo los dejo Y los veo En el próximo video Con que he gustado Con Armando En tu cocina Ya sabes Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos En el próximo video No sé